Buenos días. Vamos a empezar con el panel número uno de este seminario Percepción Remota como fuente de información geográfica y estadística. Este panel número uno lleva como título Aspectos socio-urbanos y territoriales y va a estar integrado por cuatro ponentes que van a presentar temáticas sobre el uso de tecnologías de percepción remota para temas forestales, uso de suelo, agrícolas, vegetación y de tránsito urbano. En primer lugar vamos a tener a la doctora Carmen Meneses de la CONAFOR con su presentación Sensores remotos para el monitoreo forestal. Voy a leer una breve reseña de la doctora Carmen Meneses. Ella es subgerente de teledetección de la Comisión Nacional Forestal y formó parte del proyecto internacional Construcción del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de México para la Estrategia Nacional. Un proyecto integrado tanto en el que participan el Gobierno de Noruega, la FAO, el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo y la CONAFOR. También ha participado en numerosos talleres y en artículos publicados en revistas de organismos internacionales. Se da entonces la palabra a la doctora Carmen Meneses con la presentación Sensores remotos para el monitoreo forestal. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos. Primero que nada quisiera agradecer la invitación a este importante seminario. Es un placer para mí apoyarlos y compartir mi experiencia en este hermoso recinto. Comenzamos por favor. Yo tengo el control, ¿verdad? Voy a compartir un poquito con ustedes. Estos son cinco temas en general. Que es la carta de uso de suelo de vegetación como antecedente de lo que se había mapeado en tema de vegetación del país. ¿Cuál es el objetivo de la información? El procesamiento digital de imágenes, aspectos de avances, los retos que tenemos. Y cuáles son los requerimientos que a nivel del país estamos enfrentando. Primero, como antecedentes tenemos una referencia que es la carta de uso de suelo y vegetación que ha generado el INEGI. Estas series, voy a adelantar un poquito la presentación de Jesús Argumero, pero para mí es obligatorio comenzar con este tema. Ha sido 30 años de información generadas a partir de Sensores remotos. Y, en general, las fuentes de información, las metodologías y el desarrollo tecnológico también ha evolucionado a lo largo de estos 30 años. Entonces, tenemos desde la serie 1, la serie 2 ya con mapas e imágenes, a partir de imágenes lanzas, la serie 3, la 4, la 5 y finalmente en este año será publicada la serie 6. Las tecnologías han evolucionado, los tiempos también se han reducido y esta sería nuestra historia para evaluar cómo estamos participando en el futuro. O qué vamos a hacer, cuál es nuestra línea de referencia para ver si las acciones que estamos haciendo tienen cierto impacto. Tenemos la serie 6, que ahorita está construida bajo un nuevo paradigma de detección de campos al comparar dos imágenes en particular. Y esto permitió inclusive un ajuste a la serie 5, perdón, pero en líneas generales. ¿Qué pasa? ¿Qué debemos entender cuando trabajamos con series históricas? Son 30 años de información que para nosotros es clave el sector político público, a ver hacia dónde estamos caminando, cuál es nuestro escenario de referencia. Entonces, primero tenemos que entender que la tecnología evoluciona. Al principio eran espaciomapas, las primeras versiones digitales de los SIG y luego finalmente uso de nuevos sensores y mejoras tecnológicas. Entonces, al principio eran superposición geométrica, series se generaban a partir de interpretación visual y la superposición de las capas generaba, digamos, ciertos ruidos y elementos que obedecían propiamente a limitaciones tecnológicas por los insumos, etc. Pero también ha evolucionado el conocimiento. Cuando se implementó la Carta de Sol, Sol y Vegetación fue un aprendizaje importante, luego una socialización de ese aprendizaje y finalmente una consolidación de una experiencia de 30 años trabajando con el tema. Son detalles de interpretación, criterios personales, problemas de semántica, cómo entendemos, cómo definimos cada uno de esos temas. Y finalmente la evolución de la demanda de información. Al principio las primeras series se generaron en aproximadamente 10 años, después fueron 5 años, las últimas han venido generándose ya para cada 3 años. Y en la medida que vamos a seguir avanzando, esta demanda es mayor. Ya cada vez requerimos menos tiempo para generar respuestas al país, para evaluar la administración pública y las políticas que tenemos en mantenimiento de recursos. Cuando hablamos de la Carta de Cobertura de Suelo, ¿cuál es el objetivo de esta información? Básicamente la Carta de Suelo y Vegetación de INEGI, que es un excelente instrumento, fue hecha con multipropósitos y está aterrizada para ciertos objetivos. Pero a veces muchos usuarios queremos un poquito estirar ese alcance con el cual fue hecha la información. Entonces, debemos tener en consideración, primero, cuál es el contexto, si es a nivel internacional. Si vamos a generar cifras de país para compilar un reporte a nivel mundial, tiene una escala, un objetivo y un detalle totalmente diferente a que si trabajamos, por ejemplo, a nivel país, para generar reportes nacionales de deforestación, de degradación o de comportamiento de recursos. O inclusive si vamos ya a un nivel local, donde nos interesa muchísimo más detalle de esa información. No podemos usar una información que está hecha a nivel nacional para generar un producto a nivel local. Entonces, el objetivo y el fin de la información tiene que ser respetado. Entonces, bajo estos paradigmas tenemos que considerar entonces cuál es la escala de trabajo, la escala de temporalidad, la resolución temática que queremos generar, la resolución espacial, la información adicional disponible, la completitud. Y finalmente, basados en todos estos criterios, elegir cuáles son los sensores más apropiados que nos permitan dar la respuesta de esta información. Estos son algunos ejemplos de algunos sensores que están comerciales y libres. Y cuáles son sus límites de escala. Es importante entender esto porque a veces queremos pedirle más información de lo que la imagen está hecha. Una imagen Landsat con una resolución de 30 metros históricamente está hecha propiamente para escala 80.000. No la podemos aterrizar para proyectos locales y a escalas 12.000 o a escalas de mayor. Entonces, esto obviamente tiene implicaciones a medida que queremos mayor resolución, los costos también son mayores, la cantidad de información y los volúmenes de información a manejar son mayores. Queremos que precisión. Entonces, necesitamos, cada vez la demanda de requerimiento de información del país apunta a que necesitamos mayor detalle espacial, mayor detalle temático para poder dar respuestas oportunas como casos de cobertura de suelo y cambios de uso de suelo. Esto es importante cuando consideramos cuál es la unidad mínima de mapeo de cada uno de los sensores. No podemos forzar esto. Pero también depende del objetivo del proyecto que queremos. En términos, esto es una diapositiva que presentaron en Conabio el doctor Mike Smith y la tomé como referencia. Esto es una evaluación de cuál es la unidad mínima óptima para el objetivo del proyecto o programa que queremos hacer. Entonces, esto es una imagen del norte del país. Entonces, si elijo como una unidad mínima cartografial, o sea, yo lo quiero representar, es una hectárea, entonces me van a salir una cantidad de polígonos determinados. Y probablemente una resolución temática también determinada. Si yo me muevo, entonces, yo quiero más detalle, quiero acero a 25 hectáreas. Entonces, mi volumen de información va a crecer exponencialmente. Este es un compromiso para nivel país o a nivel local. Eso también lo tenemos que considerar. ¿Cuál es el tamaño del área de estudio? En el caso de México, estamos hablando de dos millones de kilómetros cuadrados. Y mantener o arribar a estas expectativas de generación de cobertura de suelo implica también manejar grandes volúmenes de información. Generar información a un detalle de 0 a 25 implica trabajar miles de millones de polígonos de fragmentación en el cual se representa el país. Este es, bueno, un ejemplo. Mucha gente usa las imágenes de satélite y dice que mi resolución espacial es el tamaño de píxel de 30 metros. Esto no es totalmente correcto. ¿Por qué? Porque realmente cuando tenemos una imagen satelital, imaginémonos que esto es un río, un banco de arena y área forestal. Cuando pasa en órbita un satélite 16 días después, no tiene exactamente la misma órbita. Por lo tanto, si esto fuera mi realidad y esto no cambia en 16 días, si mi satélite pasa en una órbita por este punto, voy a generar para este píxel el promedio de valor radiométrico de sus alrededores para un tamaño de 30 por 30 metros. Entonces voy a generar para este píxel un valor de aproximadamente 7 valores de radiancia. Pero 16 días después, el satélite pasa por acá. Y entonces, cuando yo hago mi valor de 30 por 30 metros, mi valor del píxel central se mueve y cambia. Entonces, estas son consideraciones importantes. La gente decide siempre, no, yo me voy con 5 metros de la resolución de rapidez o me voy con 1 metro de la imagen spot o me voy con 30 metros de la imagen lanzat. Y lo correcto es trabajar como un espacio de una convolución cúbica o un kernel de 3 por 3 al menos. Y esto nos está colocando como la escala de trabajo propia o unidad mínima mapeable de una hectárea, siendo responsables con el uso de la información. Bien, pero también hay varias… Necesitamos representar la cobertura de la Tierra, tenemos varias observaciones. Entonces, también cada imagen tiene condiciones particulares de iluminación o si es un modo ascendente o descendente, nos va a generar también información diferente. Y también, entonces, necesitamos definir en cada proyecto cuál es la resolución temática que queremos llegar. Con este detalle de una hectárea, de media hectárea, de 50 hectáreas, necesitamos entonces una resolución temática mucho mayor para dar respuesta al tema de la información. Y, sin embargo, llegar con estos sensores a resoluciones a determinar si este es un bosque de maple o es un bosque de abedulo o es un bosque de encino, es complicado. Entonces, en el caso de los sistemas que se han desarrollado hasta el momento en conjunto con Conavio, Conafor y Neji, hemos logrado reducir la resolución temática de la Carta de Uso de Suelo, que son 168 clases a 32, y aún así con ciertas limitaciones, solo a partir de sensores remotos en procesamientos automatizados. Esto es importante en cuanto al tema de la resolución temática. Necesitamos aterrizar claramente cada clase de la información que queremos representar. La definición de bosque, por ejemplo, en el IPCC, obedece una cobertura mínima de docel de 10%, altura de 4 y una área mínima expresada para una hectárea. Entonces, aquí tenemos una definición clara de bosques, pero aquí si esto fuera una hectárea, a lo mejor sí podría ser bosque. Aquí en tema de pastizal y aquí obviamente sí pastizal. Estas transiciones generan problemáticas al momento del uso de las imágenes satelitales, porque la imagen satelital no tiene para esos elementos que cuando un intérprete analiza la información, tiene cuál es la topología, cuál es el color, cuál es la textura, cuáles son los alrededores, cuál es la secuencia histórica de ese píxel para permitir llegar a aterrizar algo. Cuando se hacen procesos automáticos, podemos llegar a conclusiones inclusive erróneas, porque como mostré en la figura anterior, al final es un promedio de la radiancia de una serie de píxeles. Y dependiendo de la órbita, de la luz, de la fenología, podríamos tener diferencias importantes. También hay que considerar que en la medida que nos movemos hacia más clases, obviamente también hay crecimiento exponencial de los tamaños de píxel. La unidad mínima mapeable, aquí sin unidad, tomando el píxel en una región basada en Landsat, tenemos que para cuatro clases son 43.000 polígonos, para seis clases y para 32 clases 45.000 en un área de un kilómetro. Una unidad mínima mapeable de 1.125 hectáreas, esta es la característica, y para cuatro hectáreas ya baja la cantidad de objetos en la imagen. También es importante considerar, en el término de cobertura de suelo, pero más aún en cambio de cobertura de suelo, que es un tema relevante en el sector forestal, es la fenología. Aquí les estoy mostrando una gráfica, son 53 meses consecutivos de medición de verdor del NDVI para diferentes comunidades de vegetación. Vemos, por ejemplo, en color amarillo son las selvas bajas caducifolias, cómo se comporta el verdor dependiendo de la cantidad de lluvia del año, está muy claro. Hay algunas comunidades vegetales que tienen un comportamiento más uniforme, sin embargo, hay una fenología que puede obedecer a la calidad de luz de las imágenes o, en el caso de comunidades perenifolias. Entonces, esto es importante cuando queremos determinar cambio de uso de suelo. Si no consideramos la fenología, podríamos estar comparando una imagen donde el índice de verdor es alto con una imagen donde el índice de verdor es bajo, y decir, ah, esto es una deforestación. Cuando el comportamiento, en la época del año, exactamente no hay cambio de uso de suelo, no hay cambio en la cobertura de suelo, es lo mismo, solo que radiométricamente hablando son totalmente diferentes. Entonces, es un reto, no solamente determinar cobertura de suelo, sino cambios en la cobertura de suelo. Entonces, en base a todos estos criterios, tendremos que elegir los sensores adecuados para la representación de la cartografía forestal del país, la cual hemos trabajado conjuntamente con el INEGI y con CONAVIO. Y, bueno, tendríamos alternativas como los Landsat, que es la única alternativa como histórica que tenemos para evaluar la línea base. Imágenes se adquirieron de alta resolución como las Rapidai o las Spot 6 y 7. Están las Landsat 8 y Sentinel, pero también hay otros sensores como LIDAR, que son un poco más costosos, pero no tienen la cobertura total del país. Y, a nivel de la Comisión Nacional Forestal, es necesario presentar la completitud del país. Entonces, necesitamos evaluar la línea de referencia, o sea, cualquier mejora que se haga hacia el futuro, tendremos que replicar metodológicamente para poder comparar claramente si estamos en una línea de mejora o para poder evaluar cuál es el impacto de la política pública que se está haciendo en el país. Y, bueno, esto es, por ejemplo, esta también la tomé del doctor Michael Schmidt. Es una frecuencia de imágenes satelitales, en este caso Landsat. Hay un vacío de información a partir del 2003 al 2009, cuando colocaron la antena sobre México. y esto nos impone un reto del uso de determinada información en este periodo. En términos de tecnología de procesamiento digital de imágenes, una guía de buenas prácticas debemos considerar varios puntos. Primero, evaluar bien los insumos que estamos usando. E imágenes, áreas de entrenamiento, validación. El preprocesamiento, que tiene que ver con corrección geométrica, con registros, métricas, índices de vegetación, contenido de humedad. El procesamiento en sí, segmentación, clasificación y el postprocesamiento. Pero también tenemos que generar, propiamente, la generación de la información, estimación de la exactitud del mapa, divulgación y publicación. Estos son flujos de operación de procesamientos digitales de imágenes. Pero esto no es todo, no solamente la herramienta. También necesitamos evaluar aquí, incluir el marco legal, un marco institucional, definiciones, especificaciones, estándares, objetivos, usuarios, reportes, compromisos nacionales y subnacionales. Entonces, esto sí integra un sistema de generación de información forestal del país. Aquí hay algunos elementos de ley que respaldan este sistema. Y bueno, hay que tener cuidado claramente con los insumos que entran para poder tener un producto de calidad. Y uno de ellos, no solamente es poner a hacer una clasificación supervisada o no supervisada, con segmentos, con redes neuronales, sino al final que también tenemos que cuidar otros insumos de información de apoyo. Esto es una segmentación. Tenemos que ser consistentes, hacer las clasificaciones estables y repetibles y con el detalle que queramos. Y al final, generar también la validación. Necesitamos, al principio tenemos una información que está sesgada, es un producto crudo, y al final necesitamos emitir cuál es el error de ese producto, de esa información. ¿Por qué? Porque al final, debido a la escala, la unidad mínima mapeable, la fuente de información, la experiencia del intérprete o el comportamiento fenológico, la representación de comunidades en términos de ecosistemas forestales, no representa una línea, una separación entre un bosque mesófilo y un bosque de pino. Es un ecotono, es un área. Nosotros estamos intentando representar esos cambios a través de una línea. Y el comportamiento de la naturaleza no es así. ¿Por qué es necesario evaluar un mapa? Porque necesitamos dar certidumbre, rango o umbral de riesgo de su uso y obtener valores incesgados. Pero también necesitamos generar los metadatos para producir esta información. Y sobre todo, una plataforma de divulgación con posibilidades de acceso, formatos abiertos y libres, volumen de información y acceso y ancho de banda que permita a los usuarios descargar la información. Estamos hablando, en el caso de los primeros productos de Madmex, usando imágenes de satélite, estamos hablando aproximadamente de 2.200 millones de objetos sobre el país. Retos de la información en el marco conceptual. El tamaño de México son 2 millones de kilómetros cuadrados. Estamos reportando, necesitamos reportar cada dos años. En términos de definición de bosques, tienen que ser elementos más claros y contundentes para que los procesamientos automatizados sean claros y definidos. La cobertura de suelo y vegetación, transformarla a uso de suelo y vegetación. Lo que estamos generando nosotros son coberturas de suelo. Pero para fines de los proyectos de red, de iniciativas de reducciones de emisiones, necesitamos determinar cambio de uso de suelo. La imagen solo nos da cobertura de suelo. Ese paso hacia generar el producto, esa información que requiere el país, necesitamos trabajar todavía. La actualización cada cuánto tiempo y que la información sea oportuna y sobre todo oficial. Y para esto, hemos enfrentado, bueno, diferentes retos en este sistema de monitoreo. Necesitamos un sistema de información que permita generar información a nivel nacional, pero que sea escalable y permita aterrizar información a nivel subnacional. Aquí están compromisos que dependen de la cobertura, de este sistema de cobertura del país. Estos son los niveles de referencia, inventarios de gases de efecto invernadero, reportes de FRA, de recursos forestales, la iniciativa de reducción de emisiones y los compromisos que ha adquirido México con el fondo de carbono. Son algunos. Entonces, el objetivo es migrar hacia un producto a escala 1.020 mil con una unidad mínima de 0.1 hectárea y una cobertura de suelo a 1.020 mil con una unidad de 0.5 hectáreas. Entonces, para este fin, hemos estado trabajando de la mano con el grupo técnico de cobertura de la tierra que nos permite discutir sobre avances técnicos, validar los productos y en una recomendación sería sumar otras instituciones que generan información territorial. Con esta creo que termino. Es un reto. Este requerimiento de información, antes nos movíamos con una imagen lanzas de 200 megabytes. Y necesitábamos aproximadamente como unos 500 gigas de información. Pero para este compromiso necesitamos migrar. Estamos hablando de 20 terabytes, al menos, diarios. Y necesitamos migrar en la nube. Ya los servidores y clúster no son factibles. Aquí el volumen de información demanda una migración tanto en ancho de banda como almacenamiento y procesamiento en la nube. Este es algún ejemplo. Y, bueno, este, gracias. A continuación tenemos al doctor Jesús Abbas Argumento Espinosa con la ponencia Imágenes de sensores remotos para la generación de formación de uso de suelo y vegetación. El doctor Argumento es, perdón, maestro, es maestro en ciencias y colabora con el Departamento de uso de suelo y vegetación de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del INEGI. Ha sido ponente en diversos eventos como el Taller de Información de uso de suelo y vegetación escala 1, 50 mil y en la conferencia Sistema de Monitoreo de la cobertura de suelo de América del Norte. Adelante, maestro. Gracias a todos por la invitación y por asistir a esta pequeña plática acerca de la experiencia que hemos ido concentrando en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática sobre la información de uso del sol y vegetación. Bueno, como ustedes saben el producto del línea de uso del suelo y vegetación es la carta escala 1, 250 mil de la cual mi compañera Carmen Meneses ya les ha dado un buen background. Vamos a tocar algunos de los puntos relevantes. Mi presentación va a abordar lo que sería la parte de antecedentes de manera así más general. Las características de las series de uso del suelo y vegetación donde vamos a describir qué tipo de insumos utilizamos, qué características tienen los productos de salida, la metodología que es un punto importante en cuanto a la generación de nuestra información y por último nuevos proyectos que estamos abordando a partir de la información de uso del suelo y vegetación. Bien, como ya lo había mencionado mi compañera Carmen Meneses, nosotros hemos generado seis series de la información de uso del suelo y vegetación que en síntesis es como una historia, una historia de cómo ha ido evolucionando la cobertura del suelo y también la vegetación en todo el territorio nacional. Desde la serie 1 que se originó en 1985 que es el año base de referencia, lo trabajamos en periodos de intervalos de año pero siempre dejamos un año de referencia base hasta lo que sería el año 2014 que es el año de referencia de la serie 6. Bien, originalmente nosotros iniciamos las series trabajando con imágenes analógicas, ahora sí que fotografías aéreas impresas que se llevaban a campo, se hacían los trazados en campo y los compañeros que hacían la verificación de campo se traían todos sus polígonos y después se hacía un proceso de generación de las cartas de uso del suelo y vegetación de manera analógica, mapas impresos. Eso era en un formato de dos grados por un grado con capas de información donde se describían básicamente cinco capas lo que era agricultura, nomadismo, la parte de vegetación y algunas capas puntuales más que nada de especies y de lo que serían este áreas puntos con actividad agrícola. Bueno, esto fue evolucionando en la serie 2 se utilizaron lo que fueron imágenes ya las primeras imágenes imágenes de satélite Landsat Landsat 5 perdón Landsat 4 y entonces se tuvieron que imprimir ¿por qué? porque no teníamos la capacidad tecnológica para poder desplegar en computadoras toda aquella información a ese nivel de resolución y pues para adicionarle un poquito más en cuanto al uso práctico de estas imágenes se tuvieron que remuestre a una resolución de 50 metros el producto original viene a 30 metros de resolución se tuvieron que generar esos espacios mapas impresos el especialista igual los llevaba a campo hacía su verificación de campo y se atraía la información y igual se generaban los mapas impresos esto para la serie 2 seguían trabajando el mismo número de capas y llegamos a la serie 3 aquí en esta serie 3 ahora sí ya hubo un cambio un cambio en el paradigma en cuanto a la generación de la información ya que esto fue más tuvo un enfoque ya más hacia sistemas de información geográfica entonces toda nuestra información desde el momento que se empezaba a trabajar ya las imágenes lanzas que estábamos trabajando para este año eran imágenes del año 2002 se trabajaron en una resolución de 30 metros pero ya directamente sobre la computadora entonces fue también un cambio tecnológico fuerte para los especialistas que están acostumbrados a trabajar con medios analógicos entonces todo el proceso de capacitación y de preparación tanto de insumos como de especialistas en estas nuevas tecnologías pues fue un poquito arduo pero también nos dejó muy buen background en el desarrollo y las series posteriores bueno ya la información al ser ya con un enfoque SIG se trata de organizar en diferentes capas ya se estructuran las capas para las diferentes necesidades los usuarios también a medida que íbamos generando más información los usuarios también tienen diferentes necesidades entonces las capas que se iban generando ya eran más diversas y en este caso se generaron 14 capas adicionamos una capa que mencionábamos como erosión ahorita vamos a hacer una mención acerca de eso para la serie 4 ya se utilizaron imágenes spot tuvimos la ventaja de que se adquirieron estas imágenes ahí por parte del instituto entonces utilizamos esas imágenes a resolución de 10 metros se aumentó mucho el detalle y bueno se transitó lo mismo hacia datos geospaciales inteligentes en los que los usuarios pudieran utilizarlos de la manera que ellos más les ahora sí que de acuerdo a sus requerimientos todos estos a partir de la serie 3 ya se integran todos en un solo bloque nacional ya es un continuo nacional ya no son pequeños segmentitos de carta en los que se le proveía al usuario aquí está tu conjunto F13-03 o el que ellos necesitaran no aquí ya es un solo conjunto de datos a nivel nacional aquí se consolidan 13 capas de información lo que sería la capa de vegetación la capa de agricultura las capas de nomadismo dos capas sobre la estructura de la vegetación lo que sería la capa de altura y cobertura arbórea así como también capas puntuales sobre especies cultivos actividades pecuarias etcétera en esta serie eliminamos lo que sería la capa de erosión que en la serie anterior la tenemos considerada porque realmente nosotros no estábamos cartografiando erosión sino más bien era una degradación de la vegetación entonces decidimos optar por pasársela a los compañeros del departamento de bafología en la serie 5 como un año de referencia de imágenes lanzas del año 2011 lanzas 5 porque ya en ese tiempo ya lo que era el sensor lanzas 7 ya empezó a fallar y pues si nosotros todos los procesos de actualización de nuestra información se hacen de manera visual hacemos un proceso de interpretación contamos con un staff de 40 compañeros en las diferentes regionales y estatales y entonces generamos esta nueva serie con imágenes del año 2011 a resolución de 30 metros y bueno la verificación de campo es muy importante mencionarlo en cada una de estas series se ha trabajado una verificación de campo en la que se va captando información entonces nosotros tenemos todo un background de puntos de información que pueden ser consultados también por los usuarios creo que esa es una parte medular dentro de la parte que le da sustento a toda la información que estamos generando la verdad de campo también se consideran las mismas capas igual para usuarios de diferente tipo con diferentes fines enfoques y propósitos por último tenemos la serie 6 esta es lo que ya tenemos es el producto más fresco que vamos a liberar el próximo mes ya lo ya está casi terminado y consolidado está completamente integrado esta esta información es de lo más reciente y también adicionamos una capa como ya lo mencionaba la compañía Carmen Meneses que se llama la capa de cambios una capa que está hace alusión hacia las áreas de cambio donde se están detectando áreas de cambio específicamente para todo el territorio nacional como capa adicional bien en la parte metodológica toda la información que hemos generado en el departamento de salud y vegetación tiene un componente principal que en este caso que son las imágenes satelitales si esto es nuestro insumo base en la generación de las diferentes series todo lo que son la parte de análisis de compatibilidad geométrica análisis biocartográfico interpretación preliminar son procesos que ya también tenemos integrados y bueno intrínsecamente cada uno de los especialistas ya los tenemos bien trabajados para el proceso de interpretación esta parte es crítica donde ubicamos los cambios y ubicamos los sitios de monitoreo porque aquí quiero hacer la aclaración en nuestros sistemas de muestreo en campo son dirigidos si nosotros ubicamos las áreas de cambio y vamos a corroborar esas hipótesis en campo ya vemos la verdad de campo y regresamos con nuestra información de la verificación de campo hacemos nuestras ediciones correcciones y validaciones y ya con eso actualizamos nuestra información adicionalmente a esto en el punto B tenemos lo que es la parte de colecta de muestras botánicas muchos de ustedes a lo mejor no lo saben ahorita aquí pero tenemos un herbario dentro del instituto donde se ha colectado una muy buena cantidad de ejemplares de especies de ahora sí de los principales tipos de vegetación del territorio nacional no tan grande como el de Amexu pero sí pues algo relevante algo interesante porque colectamos las especies representativas de las comunidades vegetales del territorio nacional entonces no nos especializamos en ciertas regiones sino que estamos cubriendo todo lo que es el país y bueno eso también se tiene concentrado en información del herbario por último tenemos ya lo que es la integración de lo que serían los conjuntos nacionales y bueno ya a partir de eso nosotros hacemos por procesos de generalización y disolvencia las diferentes series a escala de un millón y cuatro millones bien es importante mencionar como en todos los procesos van evolucionando la tecnología se va incorporando en otros originalmente empezamos como les decía con nuestras imágenes aéreas y nuestro espacio mapas impresos actualmente ya también utilizamos servicios WMS servicios de mapas de imágenes que montamos dentro de nuestras computadoras para hacer los procesos de edición estos que les estoy mostrando aquí son servidores de uso interno principalmente ahí los tenemos para uso interno en el INEGI pero han agilizado mucho todos estos procesos de generación de nuestra información nosotros lo que hacemos dentro del proceso de la actividad de actualización de las series es colocamos los polígonos de la serie anterior hacemos un análisis en el que observamos los polígonos hacemos una comparación visual como están cambiando como están evolucionando hacemos la nueva delimitación de los límites de los polígonos y con eso ya tenemos nuestras actualizaciones todo esto bajo una misma plataforma y con los para aseguramiento de una calidad completa en la generación de la información también se hace el llenado de lo que son las bases de datos esto también tiene un nivel muy fuerte en el sentido de abstracción de cómo un especialista debe meterse para llenar cada uno de los campos y de los niveles de información que se van a desagregar posteriormente se validan las claves para el llenado de la información de tal manera que vaya armonizada normalizada y completa una información íntegra todo esto nos ha llevado a participar en diferentes proyectos como ya lo mencionaba Carmen Meneses hemos colaborado fuertemente con lo que es Conavio Conafor Semarnat en obtener otros productos un producto que empezamos a trabajar ahí internamente en el departamento de suelo y vegetación fue el sistema de información de la cobertura de la tierra esto es lo que se pretendía hacer un monitoreo ya a mayor detalle de la información de cobertura pero también es como una especie de híbrido en el que también íbamos a incorporar muchos de los conceptos de uso del suelo y vegetación para el territorio nacional esto ha pegado estándares nacionales e internacionales como los del Land Cover Classification System de FAO que se publicó en el año 2005 esto lo que pretende es mantener coherencia entre los diferentes tipos de vegetación y cobertura en el territorio nacional así como también muestra una estructura de datos ya muy enriquecida o sea que puede todavía satisfacer mucho más a muchos más usuarios con diferentes fines y bueno es importante que se menciona es esto de las diferencias entre cobertura terrestre y usos del suelo porque muchas veces los conceptos luego los mezclamos o los traslapamos y es importante tener claro cuál es la parte de cobertura la parte de cobertura terrestre y la parte de uso del suelo los usos del suelo es lo que normalmente nosotros cuando actuamos como sensores en campo llevamos nuestra cámara y todas hacemos nuestra verificación y entonces ahí es donde corroboramos muchos de los arreglos actividades y demás acciones que está haciendo el hombre sobre las coberturas a nivel de campo y ya la cobertura terrestre son lo que está captando nuestro sensor a nivel biofísico entonces sí es importante hacer esa diferenciación porque el uso del suelo las cuestiones del suelo van a un nivel más profundo y bueno de ahí se hacen las siguientes definiciones podemos tener un bosque que puede tener que es una cobertura forestal pero que que es una cobertura forestal con un uso forestal pero también podemos tener un bosque que sea una cobertura forestal pero con un uso recreativo podemos tener un pastizal que tenga un uso pecuario también podemos tener un pastizal que sea una cancha de golf y es uso recreativo entonces hay diferentes usos para cada tipo de cobertura esta experiencia también nos ha llevado a participar en proyectos como es la validación de los productos de Madmex en el que participamos validándolo así como casi 8000 chips a nivel nacional con el staff de los 40 especialistas eso con la finalidad de proveer a Madmex de información para correr los procesos de clasificación y aparte para hacer los procesos de validación de sus productos también en eso lo trabajamos a dos escalas más bien a dos resoluciones en lanza a 30 metros y también en rápida y a 5 metros también nos incorporamos al proyecto de Norteamérica en Land Cover Monitoring System que es la generación del mapa de cobertura subcontinental donde participa Canadá Estados Unidos y México no es chiste y este bueno nos integramos con ellos de manera muy activa de parte de Estados Unidos con el USGS de Canadá participan los compañeros del Centro de Sensores Remotos de Canadá y bueno en México nos integramos tres instituciones con Avio con Afor e Inegi y generamos ya se generaron de este dos productos uno en el año con año base 2005 otro 2010 a resolución de 250 metros MODIS y ya más recientemente generamos un producto de 2010 a 30 metros esta experiencia también nos ha llevado a participar en productos como es la validación del producto Global Anturi que es el mapa global de cobertura a 30 metros generado por China y donde se nos invitó a participar como parte técnica validadora de este mapa para el segmento del país en el caso de México y bueno aquí estamos son algunas escenas de unos buffers de las áreas que hemos estado validando con ellos son algo así una muestra de 860 puntos que se ha validado tanto a nivel puntual como a nivel de polígonos y bueno ya para cerrar mi presentación quisiera mostrarles este mapa animado de las series de uso del sol y vegetación y bueno nosotros con las series que hemos generado puedo decirles que ya tenemos la película completa de cómo ha estado cambiando la cobertura y el uso del sol en nuestro territorio nacional bueno este nos se quedan muy serios pero bueno creo que todo es el mismo efecto que produce en toda la gente cuando se los mostramos es para tener hay conciencia de lo que estamos haciendo con la cobertura y con la vegetación de nuestro territorio gracias muy amables por su atención bien a continuación tendremos al doctor José Antonio Ábalos con la ponencia evaluación de riesgos e impactos sobre la agricultura y la ganadería utilizando herramientas de percepción remota el doctor José Antonio Ábalos es director del laboratorio de variabilidad climática de la facultad de agronomía y veterinaria de la universidad autónoma de San Luis Potosí y ha escrito diversos estudios entre los que destacan problemática y gestión ambiental más allá de la economía ecológica la construcción de nichos de sostenibilidad le doy la palabra al doctor José Antonio bueno primeramente quisiera agradecer a los organizadores su invitación es un honor estar aquí en el listo de geografía y por otro lado pues quisiera transmitirles de parte de mi universidad la solidaridad profunda que sentimos por lo que les está pasando queremos decirles que ya el 27 llegan nuestros camiones de ayuda estamos esperando porque bueno pensamos que se van a necesitar más después entonces queremos decirles que estamos con ustedes yo vengo a hacer una presentación que procurar que sea muy rápida empezaría por señalar que en México existe un problema muy fuerte relacionado con las condiciones en las que la agricultura se practica actualmente no es todos ustedes saben estas cifras el 40% del territorio mexicano es semiárido para algunos otros lo llevan hasta el 50% el 14% son francamente zonas áridas y con precipitaciones pues inferiores a los 250 milímetros pero realmente el problema de las zonas áridas y semiáridas de México y eso lo digo desde el punto de vista agronómico que es a lo que nosotros nos dedicamos no es la baja precipitación sino la variabilidad a lo mejor si la baja precipitación fuera constante lo podríamos manejar pero con variabilidades extraordinarias es realmente muy difícil el poder controlar este tipo de cosas nosotros hemos repetido los estudios los análisis que Conrad hizo a nivel nacional con alta resolución en San Luis Potosí y hemos encontrado en San Luis Potosí en general en el noreste de México y hemos encontrado que en algunas zonas en México puede llover de 10 a mil veces más precipitación en los años húmedos que en los secos y bueno esto es todo un problema cuando nosotros pensamos que para el periodo 2010-2014 el 73% 11,5 millones de hectáreas realmente las estamos sembrando en este tipo de condiciones y a esto tenemos que sumar la gran variabilidad climática que es una característica del territorio nacional y que obviamente no se circunscribe a las zonas áridas aquí tenemos un ejemplo que yo tomé de esa garpa de un simposio que tuvimos hace menos de un mes donde ellos están señalando que en el mismo año en 2014 tuvieron pues tres diferentes fenómenos pegándonos desde todos lados y convirtiendo a la agricultura en un problema de gestión si a esto le sumamos que a partir de 1994 en México se ha presentado un creciente déficit en la importación de alimentos que nos ha llevado a pagar dos mil cuatrocientos quince millones de dólares es decir el veinticinco por ciento de lo que obtenemos por la venta de petróleo solo en el maíz y ahí podremos entender más o menos cuál es la magnitud del problema que estamos enfrentando la realidad es que esta gran incertidumbre asociada a la agricultura de secano provoca que esta sea una actividad de bajos rendimientos eso es real pero también de alto riesgo y de baja inversión porque esto va sumado o sea lo que trato de decir es que el problema de la variabilidad climática no es único y a lo mejor ni siquiera es el más importante hay otros factores que son tan relevantes o incluso más relevantes como diferentes variables de tipo social o económico esta presentación de Víctor Magaña esta diapositiva de Víctor Magaña nos muestra que pese a que hay una variabilidad que va cambiando a lo largo de los años en cuanto a la superficie siniestrada nosotros no hemos dejado de aumentar en la producción incluso para las para las tierras de secano y si lo comparamos con el índice de estandarizado de precipitación 6 vamos a encontrar que como que la señal no no tiende a obedecer este tipo de problemas es decir una anomalía negativa muy grande no necesariamente nos provoca una siniestralidad muy grande y a veces una anomalía negativa prácticamente inexistente o poco importante puede producirnos un pico de siniestralidad gigantesco ahí están jugando otros factores eso nos queda claro y pienso que es conveniente que empecemos a revisar estas ideas que el gobierno vegetal federal nos ha venido diciendo de que el 80% de las pérdidas totales responden en la agricultura a condiciones de sequía bueno es cierto a condiciones de sequía y a otros problemas la realidad es que el el sistema de producción en México se asocia a la pobreza la agricultura de temporal concentra al sector de población mexicana con la mayor vulnerabilidad social en 2015 la población rural alcanzó 25 millones y de ellos 17 viven en condiciones de pobreza sin embargo este trabajo de Turrent y colaboradores ha señalado que realmente en nuestras tierras de secano aún con las condiciones de variabilidad aún con las condiciones adversas que se presentan desde el punto de vista social y económico realmente tenemos un déficit que nos permitiría aumentar en un 50% en forma casi inmediata digamos en una década nuestra producción de maíz y convertirnos en una potencia de producción de producción de este tipo de cereal y bueno aquí traigo una serie de imágenes que a mi juicio son importantes en México a pesar de la variabilidad climática a pesar de la idea extendida de los efectos del cambio climático que se señala que ya son palpables y a pesar de la competencia desleal que la agricultura norteamericana ha venido ejerciendo en contra de nuestra agricultura de producción de maíz desde 1994 nuestra productividad y nuestra producción no han dejado de aumentar lo cual demuestra que tenemos márgenes para el crecimiento fíjense que entre 1990 y el 2010 no solo se incrementó el número de unidades de producción sino que la producción se duplicó perdón la productividad se duplicó alcanzando 2,82 toneladas por hectárea aquí podríamos decir lo que pasa es que estamos modernizando la agricultura como pretende hacer el gobierno federal estamos introduciendo semillas certificadas estamos mecanizando pero no es cierto desde fines de los 70 este tipo de fenómenos se dejó de presentar y actualmente solo el 26% de los productores utilizan semillas certificadas de maíz los demás utilizan semillas criativas y bueno este déficit tenemos que asociarlo evidentemente con algo y bueno pues nosotros pensamos que tiene que ver con que fundamentalmente con el riesgo asociado a este tipo de actividades realmente la agricultura es una actividad de bajo riesgo y de baja rentabilidad y por consiguiente nadie está interesado en aportar recursos para incrementar la producción nadie está interesado en venderle un seguro a los campesinos nadie está interesado en hacerles un préstamo por ejemplo ahorita caja popular son datos tiene 600 mil hectáreas esperando en unidades de producción de 2 hectáreas a las que podría dotar y está dispuesta a hacerlo con un financiamiento para la producción siempre y cuando hubiera algún mecanismo de transferencia de riesgo que le permitiera cubrir su inversión y el riesgo de perder esta cantidad de dinero estamos hablando de una cantidad de dinero bárbara créanme estamos hablando de más de 5 mil millones de pesos el territorio mexicano pues es grande y anfractuoso y las unidades de producción son realmente pequeñas el tamaño promedio de las parcelas agrícolas fue de 20,3 hectáreas en el 2007 y el 60% es menor a 5 hectáreas y estas están distribuidas de una forma pues prácticamente azarosa si nosotros quisiéramos enviar a gente que hiciera labores de apoyo de dotación de insumos de asistencia técnica o de la simple verificación de catástrofes no nos alcanzarían todos los agrónomos que tenemos actualmente produciendo que estamos produciendo en las universidades y que están actualmente trabajando para poder conseguir entonces esta dispersión el pequeño tamaño sumado al hecho de que las unidades de producción son muy heterogéneas en sus condiciones ecológicas y además no existen vías de de comunicación que nos permitan tener acceso fácilmente a ellas eso lo hace muy difícil y hace una agricultura totalmente diferente a la agricultura que existe en otras partes argentinos con los que la Argentina compra con la mexicana es fácil estamos hablando de grandes unidades de producción que son muy homogéneas en cuanto al tipo de cosas que hacen en cambio aquí nosotros hasta en las zonas de agricultura industrial encontramos tal heterogeneidad de cultivos que realmente resulta muy difícil en carnes el diente bueno en la última década el gobierno federal ha construido un sistema de atención a desastres naturales y bueno han tenido la fortuna en zagarpa de que los directivos que están armando esto han entendido que más de reaccionar a los desastres lo que debemos hacer es prevenirlos eso lo sabemos todos o sea debemos dejar de premiar la vulnerabilidad más bien tenemos que incrementar nuestra capacidad de resistir este tipo de cuestiones y así pues se ha desarrollado todo un programa de seguros agropecuarios acuícolas y pesqueros para productores con acceso al seguro y también para productores sin acceso al seguro vean como ha venido cambiando el asunto estos son los apoyos que se estaban entregando después del desastre estos son los que se están entregando antes para disminuir la vulnerabilidad eso indudablemente es una buena idea vean además como ha aumentado la cobertura ok me escuchan ahí vean además como ha aumentado la cobertura en cuanto a millones de hectáreas perdón lo de abajo no se copió y bueno aquí tenemos dos problemas tenemos un seguro de pequeños productores sin acceso al seguro que se trabaja a través de los gobiernos estatales y eso ha generado un montón de problemas no tenemos ubicado a la gente que tiene el problema entonces el dinero cuando hay catástrofe la catástrofe se declara para un núcleo y se le da el dinero al gobierno del estado y con tristeza el mismo gobierno federal acepta que muchas veces el apoyo no llega a quien debería de llegar si es utilizado para otras cuestiones y también tenemos un seguro un programa de pequeños productores con acceso al seguro que sería individual con ajuste de pérdidas parciales que operaría en tiempos límite de 365 días al año que cubre riesgos climáticos geológicos y sanitarios y para los que se han definido 35 cultivos que son los más importantes que este país tiene o que este país produce el problema es que no tenemos capacidad para poder atender este programa donde tendríamos un destinatario específico del seguro eso resolvería un montón de problemas de corrupción o sea el que la gente recibiera un seguro como persona física o como empresa y que ese recurso le llegara directamente en lugar de estarlo corrompiendo dándole dinero por tener hectáreas o dándole dinero porque es muy pobre mejor lo aseguramos y él puede ir y solicitar un financiamiento y trabajar y empezar a hacer las cosas de una manera diferente ¿qué falta para poder hacerlo? bueno considerando el tipo de agricultura en México se requiere un sistema nacional de vigilancia satelital con una resolución de al menos 10 metros pero que funcionaría mucho mejor con una resolución de 5 metros para monitorizar los impactos meteorológicos y climáticos en las actividades agrícolas ganaderas y forestales y vigilar al mismo tiempo el rendimiento de los cultivos agrícolas y la producción ganadera y forestal y bueno el segundo gran capítulo pendiente que a estas alturas a pesar de lo que el INEGI hizo en 1994 con el PROCEDE sigue pendiente y es la carencia de un catastro rural nacional que eso es algo que ya tenemos que hacer yo sé que ahora con lo del censo agropecuario le destinaron recursos para intentar medio reconstruirlo y avanzaron mucho andamos ya como en un 80% lo cual es bueno bueno y que se está haciendo ahora el gobierno está trayendo o invitó a las aseguradoras ya desde hace varios años para que desarrollaran nuevos productos de protección paramétricos y satelitales que se dirigieran a este tipo de apoyos directamente a los pequeños productores solo aplica para pequeños productores temporaleros solo aplica para ellos el gobierno paga el seguro las entidades de seguro le extienden el seguro al agricultor y cuando menos el agricultor recupera la inversión que realizó en caso de que haya un siniestro y bueno pues puede continuar trabajando al siguiente año por supuesto que esto no puede hacerse sin las grandes reaseguradoras que aquí en México todas estas trabajan pero realmente son estas tres las que las que pueden apoyar este esfuerzo es un esfuerzo complejo ya ya en la gran gran sequía de 2011 la pérdida de los seguros este para cadena fue extraordinaria si entonces bueno hubo que invitar las reaseguradoras como ustedes saben el reaseguro es un mecanismo de transferencia de riesgo en el cual la aseguradora cede parte de la prima a la reaseguradora y esta asume parte del riesgo eso puede ser porque las reaseguradoras son gigantes por ejemplo Munich en 48 horas logró conseguir los 4 mil millones de dólares del seguro de las torres gemelas con lo del 11 de septiembre ellos los tenían asegurados o sea estamos hablando de monstruos si y bueno cuando nosotros pensamos en esto entonces consideramos que es necesario construir un sistema que nos permita el realizar esta vigilancia y desde el 2014 el instituto de geografía el laboratorio de Víctor Magaña y mi laboratorio desde la universidad autónoma de San Luis Potosí han estado trabajando para desarrollar un sistema de vigilancia nacional para la empresa MAFA quiero decirles que durante estos años no se nos ha pagado por hacer un servicio se nos ha entregado ya una buena cantidad de dinero con esta firma que viene a ser la tercera ocasión consecutiva hemos recibido una cantidad muy importante de recursos para generar un procedimiento que nos permita realizar este tipo de cuestiones y bueno lo que hemos diseñado es un modelo de aseguramiento que se basa pues en la construcción de un catastro rural que ahorita hemos avanzado con el INEGI estamos utilizando mucha gente estamos hablando de muchas decenas de técnicos que están poniendo en orden este catastro y hemos desarrollado un proceso que es un proceso complejo en el cual estamos utilizando diversas plataformas y monitorizando de diversas maneras a nivel de parcela cada uno de estos elementos entonces estamos utilizando un método paramétrico basado en dos productos en las estaciones meteorológicas y del INIFAP que tienen capacidad para darnos datos en una malla que se está operando desde el Instituto de Geografía que cubre a todo el país y que nos permite obtener datos diarios sobre las condiciones que más nos amenazan y en la aplicación de diferentes plataformas cuando menos tres plataformas satelitales en las que utilizamos y aquí viene la parte importante toda la información que las reaseguradoras y las aseguradoras han obtenido de la siniestralidad en México es decir tuvimos acceso a bases de datos que existen desde hace muchos años donde se señala cuál fue la evolución a nivel de parcela de un montón de cultivos y cuáles fueron las condiciones que las perdieron en una fecha específica estamos trabajando una serie de 15 años para poder identificar estos elementos entonces hemos generado una biblioteca de firmas espectrales para una buena parte del territorio mexicano que ahora nos permite acercarnos e identificar con alta resolución qué cultivos tenemos en cada sitio y bueno pues poder trabajarlos a partir de la aplicación de una serie de índices discúlpenme no tengo tiempo para explicárselos pero que son complejos y que nos permiten identificar la humedad en el suelo la humedad en la vegetación el brillo la humedad y el verdor el NDVI que bueno nosotros utilizamos normalmente además de la evolución de la firma espectral y aquí yo quisiera señalar y con esto concluyo que no es posible acercarse a resolver estos problemas de una manera simple se tiene que hacer con una canasta de soluciones todas aplicadas al mismo tiempo por ejemplo el NDVI ha sido muy utilizado y se piensa que es una expresión directa del verdor o la vigorosidad de la vegetación pero no es cierto o sea nosotros a partir de nuestra experiencia porque todo esto se corrobora en campo o sea nosotros tenemos pues aproximadamente 400 despachos que nos están dando información y que están convalidando lo que nosotros estamos diciendo o sea lo que hemos estado encontrando es que hay un montón de interferencias que tienen que ver con los cambios del satélite con la inclinación del sensor con un montón de cosas pero también el NDVI se nos puede disparar por una lluvia intensa ¿si? por ejemplo o sea un punto quincenal que estamos tomando en Moody's aún considerando todos estos elementos de regulación que tenemos para evitar estas interferencias y eliminar el ruido una lluvia intensa en un periodo de dos o tres semanas nos puede hacer que veamos un NDVI gigantesco ¿si? entonces si no lo verificamos señal por señal no podemos avanzar muchas gracias en la cuarta y última ponencia de esta mesa corresponde al doctor Luis Chías Becerril con la plática titulada sistemas para análisis y prevención de accidentes de tránsito en México el doctor Chías Becerril es doctor en geografía por la Universidad de Toulouse Francia y desde 1974 colabora como investigador aquí en el Instituto de Geografía de la UNAM con una amplia experiencia en el uso de sistemas de información geográfica con aplicaciones en el sector transporte y también con una amplia experiencia en el desarrollo de SIC con software libre adelante buenas buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí gracias a los organizadores de este evento miren vamos a dar un brinco sensacional porque yo les voy a hablar de un tema que pareciera estar mejor ubicado en el siguiente panel donde se tratan los riesgos y los accidentes de tránsito mal llamados pero así prefiero decirlos ahorita así deberían estar mejor ubicados en ese panel pero bueno va el tema en el instituto de geografía estamos trabajando este tema y se los vamos a presentar de manera muy rápida con estos con este contenido primero me gustaría hablarles muy brevemente de por qué es importante el tema después qué estamos haciendo en la unidad de geotecnología en infraestructura transporte y sustentabilidad que coordino y qué hayas hemos encontrado desde la perspectiva espacio temporal y finalmente creo que es una buena oportunidad para buscar cómo podemos colaborar estas dos instituciones hermanas INEGI Instituto de Geografía seguramente que no es un tema muy conocido además realmente es un tema desagradable en función de la mortalidad que genera ustedes lo pueden ver ahí a nivel mundial la OMS desde el 2004 habla de una pandemia es decir está afectando a todo el mundo y está provocando 1.3 millones de muertos al año con cerca de 20 y 50 millones de personas heridas un alto porcentaje de ellos quedan discapacitados permanentemente se considera que es la principal causa de defunción sobre todo en la gente productiva y también está entre las primeras causas de mortalidad de morbilidad de orfandad de discapacidad y se estima que cuestan entre el 1 y el 3% del PIB de los países ahí hay diferencias entre lo que serían los países primer mundo segundo y tercero o altamente industrializados etcétera como ustedes pueden ver aunque los médicos lo manejaron durante mucho tiempo como un problema casi exclusivo del sector salud la verdad es que lo rebasa con mucho impacta la calidad de vida impacta la situación económica de los países a nivel mundial no por regiones no por naciones a nivel mundial y por eso es que desde el 2011 la OMS declaró la década de acciones por la seguridad vial y recientemente en el último documento que publicó que se publicó respecto a los objetivos del milenio ya aparecen ahí como en dos rubros en uno dedicado a la movilidad por supuesto una movilidad sustentable y en otro en términos de que hay que reducir el 50% de la mortalidad que se está registrando ¿qué pasa en México? nosotros podemos ver que los accidentes de tránsito están generando cifras oficiales 16 mil muertos al año pero hay estimaciones que pueden ser de cerca de 21 mil un poco más de 20 mil yo no sé si esto significa algo pero imagínense ustedes que cada año desaparece una ciudad de 20 mil personas es un tema que debería estar en la agenda política nacional desde hace mucho tiempo es primer causa de muerte en niños y segunda en jóvenes de cada 100 muertos 65 son conductores o acompañantes y cerca del 30 y dependiendo de las estadísticas hasta el 40% de la gente que fallece en estos eventos son peatones o son ciclistas o motociclistas o son gente vulnerable incluso niños ancianos discapacitados que son los que sufren principalmente en este tipo de eventos además está entre las primeras causas de discapacidad de orfandad y de pobreza son temas que generalmente no se vinculan y que ahora se pueden estudiar desde esta perspectiva y darse cuenta de lo importante que es empezar a manejar estos temas tenemos cerca de 850 mil personas que viven con alguna discapacidad y cada año según los censos que tenemos sobre discapacidad están integrando se está aumentando cerca de 40 mil personas más cada año casi 50% de los muertos son jefes de familia y para recuperar la salud o hacerse cargo de las personas con discapacidad se generan gastos catastróficos que empobrecen a las familias en términos de costos económicos se ha estimado el secretario técnico del consejo nacional de prevención de accidentes calcula que nos está costando 1.7% del PIB nacional estamos hablando de cerca de 150 mil millones de pesos anuales y por atención médica y hospitalaria pues esto asciende a 10 mil millones de pesos el costo para el sistema público de salud es alrededor de 3 mil 500 millones de pesos es lo que representa casi el 10% de lo que se gasta en el sector salud por supuesto que es un tema que merece ser estudiado y que merece manejarse desde la parte preventiva ya lo decía muy bien el doctor José Antonio hay que hay que tratar no de solucionar después de que ya pasó sino implementar toda una serie de medidas preventivas ¿qué estamos haciendo en la unidad HITS? corre comercial es la primer marca registrada Puma que tiene este instituto y desde hace casi 10 años tenemos un grupo ahorita formado por 19 especialistas de distintas ramas que tiene como propósito pues resolver problemas complejos desde una perspectiva multidisciplinar y posicionar mejor al conocimiento geográfico atendiendo problemas sociales tenemos 6 áreas de trabajo con un eje horizontal que es el transporte desde hace un buen tiempo le apostamos al desarrollo geotecnológico por eso tenemos un área dedicada a perdón a este a este tema ya sé ya sé ahí está ¿no? para nosotros hace 10 años que decidimos que tenemos que empezar a trabajar con software libre lo logramos tenemos nuestro propio sistema de información geográfica con software libre y eso nos ha permitido pues atender problemas y ser muy competitivo por ejemplo le construimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un sistema geográfico corporativo para la gestión de la red carretera y estamos terminando un sistema de información geográfico también con software libre para el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación como ustedes pueden ver aquí también tenemos un área dedicada a geografía de la seguridad vial que se nutre de las otras por supuesto sumamente importante tener la parte de normatividad de datos geospaciales de la misma manera que todo el concepto referente a infraestructura de datos espaciales y todo para poder manejar desde una perspectiva desde el análisis espacial desde el 2004 empezamos a trabajar este tema la Organización Panamericana de la Salud nos apoyó para elaborar el primer atlas nacional de seguridad vial donde incorporamos no solamente con la estadística de INEGI que es una mina de oro que poca gente utiliza la de estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas y los datos de la red carretera federal que maneja la policía en aquel tiempo manejaba la policía federal construimos el primer atlas de seguridad vial en México y tuvimos la oportunidad de presentarlo en una reunión binacional México-Estados Unidos Estados Unidos se quedó asombrado de que tuviéramos centralizada toda esa información ellos no la tenían en ese momento así hemos después actualizado este atlas en 2010 con apoyo del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes y también con base en el interés que tiene el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes hicimos el diagnóstico espacial de accidentes de tránsito en el sitio federal que marcó un hito en el manejo preventivo de los accidentes no solamente para México se está utilizando esta metodología en el sistema que tiene de gestión vial Colombia y como ustedes pueden ver hemos seguido trabajando el tema tanto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el programa Pilotos por la Seguridad con CTS Embark trabajamos la Ciudad de León con Safe Kids vimos la mortalidad de niños con el Centro de Investigaciones de Toyota nos pidieron un visualizador para poder ver el tema a nivel nacional como se está comportando en la década por la seguridad vial y recientemente se me pidió participar en la revisión del PISBI del Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México y también la Organización Panamericana de la Salud solicitó que hiciéramos el estudio de accidentes o de seguridad vial en zonas metropolitanas hay una gran experiencia en el grupo de trabajo que tenemos sobre esta temática y ha recibido distintas reconocimientos como fue un diploma a un póster sobre puentes peatonales y accidentes en la Ciudad de México el diagnóstico espacial recibió el premio Rombo Amarillo por ser una aportación científica en 2010 la OMS reconoció a este trabajo como una buena práctica para la prevención y así tenemos varios reconocimientos que hablan acerca de las aportaciones que hemos podido estar haciendo si por favor conectan el video les voy a mostrar un video muy cortito de dos minutos para que vean el portal que tenemos en la unidad HITS y que estamos poblando con mucha información de seguridad vial por supuesto aprovechar lo que existe sin costo de proveedores de distintos modelos cartográficos además de eso pues información físico geográfica socioeconómica que tenemos para poder correlacionar los datos de carreteras desde el 97 98 hasta 2008 ya tenemos hasta 2016 nada más que no están cargados en el sistema ustedes lo saben podemos solicitar información de cada uno de los puntos donde se ocurren accidentes conocer muy bien los datos de muertos heridos en qué kilómetro fue qué tipo de automóviles entraron en conflicto podemos por supuesto acercarnos y tener información muy precisa de cada uno de esos lugares con toda su información concreta de la misma manera que podemos utilizar una herramienta para poder analizar segmentos carreteros no solamente puntos esta herramienta la hemos utilizado por ejemplo para estudiar cómo se comporta la accidentalidad en el corredor del TLC de México a Nuevo Laredo y ahí por ejemplo hemos estimado que el costo de los accidentes puede ser hasta el 3% del producto bruto de los municipios que intersecta este corredor por supuesto toda esta información se puede descargar como ustedes lo saben muy bien a través de estos sistemas buscar de manera particular que es lo que está pasando en algunos lugares a través de la nomenclatura que existe para los sitios con accidentalidad ahí se va a dibujar el buffer con el que podemos ver cuántas ciudades intersecta ese segmento cuántas zonas metropolitanas cuántas intersecciones a nivel tiene y cómo se da la accidentalidad en esos sitios entonces tenemos un geoportal que nos permite ya trabajar de manera muy sistemática toda esta información sobre seguridad vial ahí buscar por nombre algún punto de interés en general y por supuesto ir a su tabla e ir al sitio que se está buscando y también podemos representar de manera gráfica no sé qué pasó representar de manera gráfica ah no podemos arrastrar datos puntuales que ya tenemos con coordenadas o con direcciones y jalarlos directamente y poder subir al sistema esto ya lo hacemos con algunos datos estadísticos que recopilamos nosotros mismos y por supuesto la representación con cerca de 30 distintas formas de manejo cartográfico para estas esta información lo importante de esto insisto es que es un es un sistema que se maneja con software libre que pues su costo es relativamente bajo que con el que ya podemos incluso brindar servicios ya estamos brindando servicios a algunas instituciones y que hablan muy bien del desarrollo geotecnológico que se puede hacer en nuestras instituciones colaborando aprovechando la información insisto del INEGI que es bien interesante hay mucha gente que la critica las estadísticas de accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas es muy criticada por gente que ni las usa que dice que no sirve porque por ejemplo la asociación mexicana de instituciones aseguradoras habla que en México se están registrando cerca de 2 millones de accidentes cuando los datos oficiales son de cerca de medio millón sin embargo creo que ni Estados Unidos tiene el 100% de los datos de hecho ellos mismos dicen que trabajan con muestras del 30% ustedes lo saben es muy caro generar datos y datos exactos pues eso tiene un costo enorme y en cambio con esa muestra que tenemos de los datos del INEGI de cerca del 25% podemos hacer cosas sensacionales en términos de prevención les voy a mostrar algunos de los este es el software libre que utilizamos para el desarrollo de nuestro sistema es muy parecido al que tiene INEGI podemos establecer una complementariedad muy rápida con nuestros sistemas estas son algunas de las funciones que tenemos disponibles cerca ya de 50 funciones que tiene el sistema que tenemos y estamos en capacidad de no solamente integrar normalizar datos sino de georeferenciar generar cartografía atlas diagnósticos SIC de escritorio ya tenemos incluso alguna app que utilizamos para levantar datos y por supuesto hacer reportes y nuestro geoportal pero les quiero mostrar rápidamente algunos de los ayeresos científicos el primero es que no son eventos aleatorios y esto es muy importante porque justamente por esto muchas veces en nuestras instituciones públicas no se le presta la atención debida ustedes podrán darse cuenta que son probabilísticos o son estocásticos hay una gran cantidad de datos determinísticos que podemos utilizar para prevenir su distribución territorial incluso hemos visto que tiene un alto grado de concentración que tiende a comportarse probabilísticamente conforme a la teoría de Pareto es decir que el 80% más se van a registrar en el 20% menos de los sitios y esto es fabuloso para poder hacer aplicaciones de bajo costo y de alto impacto la lógica de circulación y la seguridad vial están sí determinadas por algunas cuestiones físico geográficas pero más por cuestiones sociales demográficas que poco se consideran por ejemplo en Ciudad de México no es lo mismo analizar lo que está ocurriendo en la delegación Cuauhtémoc o Benito Juárez que tienen poca densidad de población y mucha población flotante que viene a ellas todos los días a trabajar o a realizar cuestiones administrativas ahí los accidentes de tránsito y la peligrosidad se da en horarios laborales mientras que por ejemplo de Ixtapalapa que es una ciudad dormitorio en la mañana sale muy temprano la gente y regresa muy en la noche los accidentes son en la mañana o en la noche y en el resto del día disminuyen prácticamente entonces estas condiciones de especialización económica que no considera la policía para nada juegan un papel muy importante a la hora de establecer patrones preventivos considerando las condiciones sociales demográficas y también físico geográficas a cada escala le corresponde una dimensión de la seguridad vial fíjense que nuestras ciudades manejan la inseguridad vial como si fuera un problema muy local cuando no se puede entender por ejemplo la Ciudad de México cerca del 30% de los vehículos que ingresan a la Ciudad de México van de paso no tienen como destino la ciudad y también una alta cantidad de vehículos que circulan aquí vienen de las distintas nodos de esta zona policéntrica y si no atendemos esos enlaces carreteros urbanos como debe de ser difícilmente vamos a poder controlar la gran cantidad de accidentes que están ocurriendo cada escala aporta una dimensión de la inseguridad para poderla prevenir los modelos secuenciales epidemiológicos y sistémicos no consideran al espacio y al tiempo como un factor fundamental y me parece que es muy importante para poder empezar a trabajar con modelos predictivos ahí tienen ustedes por ejemplo datos viejitos nos decían que en 97 municipios se estaba concentrando el 80% del total de los accidentes de tránsito y si queríamos ver los fatales el dato se iba a 337 lo cual está dentro del modelo Pareto si lo quieren ver a nivel de Ciudad de México fíjense que el 37% de los accidentes se están registrando en los ejes viales los cuales representan solamente el 4% de la red debería de haber incluso un sistema preventivo específico para los ejes viales por muchas condiciones no solamente geométricas también operativas entonces estos datos nos permiten ver con mucha claridad que si nosotros queremos pegarle al 5% de los accidentes en el sitio federal solamente deberíamos de estar trabajando con 42 intersecciones entonces cuando nos dicen que no hay dinero que alcance para esto me parece que lo que no alcanza es la imaginación es la creatividad estos datos permiten tomar decisiones con evidencia científica y por eso es que es tan importante el trabajo que se puede hacer utilizando geotecnología y datos estadísticos para la toma de decisión con evidencia científica finalmente creo que esta es una magnífica oportunidad para pensar en un trabajo colaborativo con el INEGI la seguridad vial requiere un manejo desde otra perspectiva un enfoque desde la sociedad del riesgo de Ulrich Beck la sociedad del riesgo es muy muy interesante leerlo necesitamos identificar a todos los actores necesitamos definir y asignar sus responsabilidades y monitorear sus resultados para poder hacer de la prevención una función compartida fíjense que no vamos a cumplir las metas del decenio mientras que no hagamos lo siguiente hay una gran cantidad de escalas de análisis o de unidades territoriales de representación que deberíamos de estar considerando necesitamos establecer la conexión entre ellas para generar un sistema nacional geostadístico integral multiescalar y temporal y creo que ahí el trabajo entre INEGI y nosotros puede ser muy muy interesante también necesitamos reconocer a todas las instituciones que están involucradas desde su nivel más local de ciudades municipal estatal federal y también instituciones privadas las grandes empresas que manejan flotas camioneras en el país deberían de tener una responsabilidad asignada para prevenir este tipo de eventos y por lo tanto nos hace falta establecer vínculos colaborativos para integrar el sistema operativo óptimo preventivo y de atención a emergencias sería mejor que no ocurrieran pero si ocurren hay que ver cómo los podemos atender en el menor tiempo posible en medicina se habla de la hora de oro para que una lesión no sea grave tiene que ser atendida en menos de 30 minutos es grave entre 30 y 60 y es irreversible en más de 60 minutos con el análisis de red la topología de redes podemos identificar claramente dónde deberían de estar estaciones de atención a emergencia para que ninguna persona rebase los 30 minutos en su atención se puede hacer hemos hecho ejercicios a nivel estatal por ejemplo en Oaxaca o en la Ciudad de México también tenemos identificado esto y finalmente verlas cómo están participando distintos especialistas aquí nos hace falta reunir ese conocimiento para generar un sistema de conocimiento fundamentalmente preventivo esto nos llevaría a construir la estrategia para el sistema de gestión integral para la seguridad vial de México y esa es mi propuesta yo creo que deberíamos de pensar en un proyecto INEGI Instituto de Geografía que nos permitiera construir un sistema de información para la gestión de la seguridad vial en donde además de la planeación saqué los requerimientos para la gestión porque esos no son ni de INEGI ni de nosotros son lo que deberían manejar las instituciones responsables del análisis y de la prevención de accidentes de tránsito por supuesto hay que hacer el diseño del sistema hay que integrar la base o bases de datos que lo pueden componer desarrollar ese sistema e implantarlo donde sea conveniente que esté puede estar aquí mismo en la universidad es una garantía para que no no importa si hay un cambio administrativo siga existiendo y funcionando en cualquier momento se puede reinstalar en cualquier institución que se quiera hacer cargo de este de este tema muchas gracias vamos a dar entonces comienzo a una pequeña ronda de preguntas les pediría que por favor iniciaran con su nombre y también indicando cuál de los ponentes va dirigida la pregunta adelante mi nombre es Raúl Aguirre y mi pregunta sería para los cuatro está yo pensando una pregunta integradora y este comenzaría un poco con lo que el doctor Chías nos acaba de mostrar que pues resulta ser una plataforma pues bastante interesante y con un potencial gigantesco yo estaba tratando de integrar lo que él mencionaba de accidentes de tránsito y lo volcaba un poco a las anteriores presentaciones quitando accidentes de tránsito a cuestiones vegetales forestales o sea como una plataforma de uso para también no solamente la cuestión de accidentes que es la que ha trabajado el doctor Chías sino la parte vegetal de riesgos incendios sequías inundaciones entonces mi pregunta sería un poco también combinando como lo que mencionaba la parte de los seguros el doctor Ávalos o como mencionaba con las firmas espectrales que me parece que es el futuro actual valga la rebusnancia este tema de bibliotecas espectrales en cuestiones de vegetación para fines de clasificación también de imágenes yo creo que es de gran utilidad que se podría aplicar en todos estos ámbitos hemos estado nosotros trabajando un poco con firmas espectrales en el jardín botánico de la UNAM que también tiene ahí sus cactáceas tiene agabáceas tiene una serie de elementos vegetales muy interesantes y bueno encontramos que la respuesta espectral de la vegetación es muy parecida en general digamos en todos los aspectos tendría diferencias en algunos lugares del visible infrarrojo etcétera sin embargo hicimos un corrimiento hacia la ultravioleta donde había una diferencia importante por ejemplo entre cactus y agaves o sea una alta reflectancia o una absorción grande de la reacción ultravioleta que tendría que ver también con insectos polinizadores lo estuvimos discutiendo un poco con la gente del jardín botánico entonces bueno mi pregunta si es como abierta para los cuatro conformar digamos una banda una biblioteca espectral utilizando plataformas de alta performance definitivamente el futuro apunta no a un solo sensor apunta a multisensores pero además apunta a otro tipo de información porque tenemos que dejarle toda la responsabilidad de una imagen satelital a que clasifique cuerpos de agua tenemos informaciones muy particulares que derivan inclusive de cantidad de sedimentos de profundidad de los reservorios de agua de ríos de agua dulce salobres marismas y cada uno tiene un comportamiento espectral diferente en términos inclusive de la misma temperatura del objeto basado en la ley de bien entonces aquí la idea sería integrar información adicional como modelos de elevación apoyos de todas las dependencias federales información meteorológica y si e ir integrando digamos un sistema que permita afinar y llegar al detalle que se requiere es mi opinión multisensores e información integrada bien en lo que mencionaba en relación a la vegetación la parte de monitoreo bueno ahí ha habido bastantes esfuerzos interesantes el caso de conavio desarrollo un sistema monitorio para la parte de incendios forestales a resolución de 250 metros con el sensor MODIS que también se puede incorporar dentro de estos sistemas de información y en la parte de lo que sería la la atención la parte de cactus y agaves que menciona la parte de monitoreo de este tipo de comunidades vegetales yo creo que es importante junto con la resolución la parte del multisensor también la escalabilidad hay mediciones por ejemplo el caso de Zagarpa y algunos proyectos que trabajan con pastizales hacen monitoreos a nivel de campo con radiómetros se hacen las mediciones para ir haciendo ese irrelevante relevante esa parte de la escalabilidad tener monitoreo a nivel de especies en piso y también eso irlo subiendo y escalando hacia los sensores de más envergadura gracias gracias la pregunta es muy buena lo que pasa es que estamos en el punto crítico en el cual empezamos a construir nuestras capacidades para poder enfrentar esto todavía a la fecha la mayoría de nosotros trabajamos con imágenes multiespectrales que aunque si se trabajan en conjunto de manera adecuada y con una buena aproximación estadística nosotros podemos más o menos empezar a separar grandes grupos claro con toda honestidad quisiera primero decir que lo que yo hago es mucho más fácil que lo que hacen ellos porque nosotros trabajamos grandes grupos de cultivos no hay mucho problema si te equivocas en el principio entre sorgo y maíz en una etapa inicial de hecho los agrónomos en campo constantemente se equivocan ellos mismos lo dicen o sea tú tienes tres hojas de sorgo y de maíz y lo estás viendo y pues muchos ahí derrapan y dicen es maíz y realmente es sorgo o al revés pero eso no cambia mucho lo que está pasando en términos generales pero viene lo que yo llamaría algo así como la tercera gran ola tecnológica en este sentido que son las imágenes hiperespectrales que muy pronto van a estar con nosotros y que nos van a permitir afinar de hecho ya existen de hecho nosotros ya hemos hecho un par o tres experimentos y lo que nosotros encontramos es que con un adecuado conocimiento de la ecofisiología de estos organismos con una adecuada selección de bandas porque no todas son importantes nosotros podemos empezar a hacer ese trabajo de una manera muy interesante por ejemplo es que esa es la parte no digo no me alcanzó el tiempo para explicarla pero nosotros lo que estamos empezando ahorita es empezando a asociar la ecofisiología con las señales que estamos viendo o sea lo presenté en la última imagen pero ya no tuve tiempo de explicarlo porque ya me habían dicho un minuto que me faltaba un minuto cinco minutos antes pero la idea es que nosotros vemos un sector o una ventana que es importante y que asociada con otras nos puede dar información específica principalmente cuando ya sabemos qué tipo de cultivo encontramos en el sitio eso sí lo hemos hecho tenemos ya muchos años de datos y hemos empezado a notar les voy a dar un ejemplo por ejemplo es difícil a veces cuando no eres un experto el saber cuándo tienes que cosechar y la cosecha por ejemplo en el maíz solo se da cuando el maíz ha perdido una cantidad importante de agua ¿no? ¿dónde vemos cuando está listo el maíz para cosechar en el térmico porque cuando el agua intercelular se empieza a agotar la temperatura por razones físicas que ahí Magaña bueno no está pero podría explicarnos empieza a aumentar de temperatura empieza a aumentar su temperatura y con una serie de trabajos que hemos hecho que tenemos miles de datos sabemos en un sitio específico cuándo llegó el momento de realizar una cosecha lo mismo estamos haciendo ya con la caña de azúcar entonces claro ese trabajo o sea estamos en pañales yo quisiera decirlo y estamos en pañales en todo el mundo o sea los chinos los norteamericanos los europeos todos empiezan a trabajar este tipo de cosas pero tampoco han avanzado mucho más que nosotros o sea para que este programa pudiera ser aplicado tuvimos que ser validados y lo fuimos después de tres años por las tres aseguradoras más grandes del mundo una alemana una suiza y una española y se dejaron venir con todos sus técnicos y en términos que les yo puedo decirles que aunque cuentan con instrumentos con recursos incluso con conocimiento a veces superior al nuestro la diferencia no es tan grande pues es una pregunta bien interesante Raúl tratar de de combinar el conocimiento y convergerlo en unas tecnologías que también estamos como que desarrollando casi al mismo tiempo es un reto bien padre pero me parece que también hay que tener mucho cuidado creo que necesitamos consolidar ciertas áreas de conocimiento antes de poder tratar de cruzar grandes sectores o conocimientos distintos para poder hacerlo como se debe sin embargo creo que la tecnología ya está o sea todo mundo habla de la nano todo mundo habla de la bio y solamente nosotros hablamos de la geotecnología creo que necesitamos posicionarla más arriba creo que necesitamos darle todo el valor que tiene que casi la hemos trivializado en los celulares y me parece que ahí está una de las grandes contribuciones que puede hacer la geografía y las disciplinas afines que están reunidas aquí para poder ver cómo podemos integrar distintos conocimientos para generar un sistema de alerta temprana en muchísimas cosas por ejemplo no solamente la parte de seguridad vial o sea yo creo que necesitamos construir un sistema que nos permita gestionar nuestra ciudad no estoy tan convencido de que el concepto sea la smart city creo que hay mucha polémica alrededor pero ese concepto nos está hablando de una integración de datos de distintos tipos de redes de distintos tipos de conocimientos de distintos tipos de instituciones a través de geotecnología y otras cosas entonces el reto está ahí necesitamos ver cómo podemos desde las instituciones capitalizar este conocimiento que ya se tiene de geotecnológico y de otras ramas para poder empezar a presentar soluciones no esperar a que nos llegue el gobierno a pedir cosas yo creo que ya estamos en capacidad por ejemplo de trabajar modelos de simulación un tema que yo he dicho muchas veces por ejemplo el de envejecimiento o sea qué va a pasar cuando cambie la estructura de edades con la demanda de servicios de alimentos de educación de transporte son temas que deberíamos estar modelando y tenemos la tecnología para poder hacerlo y tenemos el conocimiento nada más necesitamos poner las pilas para poder empezar a trabajar de manera más articulada no solamente interna sino interinstitucionalmente y esta es una excelente oportunidad muchas gracias Gracias Guadalupe Galindo de la Universidad Autónoma de San Luis muchas gracias a todos es muy enriquecedor esta mesa de generación de geotecnologías pero está en una parte del espectro de desarrollo e innovación tecnológica en concreto de donde yo estoy trabajando son cuatro laboratorios nacionales y entre ellos está ambiente y salud ya tenemos 17 artículos publicados de cómo el plomo en nuestro cerebro y en nuestra sangre nos hace violentos más a las zonas marginadas ¿verdad? pero también les toca a las clases medias y sociales ¿qué tanto se ha visto si el 35% quienes fallecen en accidentes son jóvenes con las concentraciones de plomo? esto me lleva a imágenes de metabolómica y gases GEOCARB en la Agencia Espacial Mexicana hemos estado un grupo de 10 investigadores tratando de accesar aunque sea México Estados Unidos y Canadá ¿no? porque entonces es el cruce etcétera sí, pero sigue siendo vector entonces la plática de la mañana fue sumamente enriquecedora ¿no? porque entonces el vector que ya parece que era el 15% de la información ¿no? de lo que nos preocupamos en la primera fase la segunda es raster entonces desde la perspectiva de metabolismo urbano que Toñito Ábalos y yo estamos todavía ahí discutiendo en el programa de posgrado de ciencias ambientales allá en la universidad ¿qué tanto está relacionado? ¿qué tanto se ha hecho? porque entonces el dato el punto la línea el código pues sí sigue siendo parece que muy jerárquica en todas las exposiciones pero entonces en los procesos de biocomplejidad y desde la perspectiva de metabolismo urbano ¿qué tanto se ha trabajado en esta plataforma que presentó doctor? Sí, bueno nosotros no lo hemos trabajado pero sí te puedo decir que en el Instituto Nacional de Salud Pública la doctora Marta Ijar de hecho en este momento tiene un programa bien interesante sobre transporte y salud para ver por ejemplo enfermedades mentales relacionadas con la gente que vive cercana a las autopistas además de lo ya conocido que es que más gente se muere por contaminación que por accidentes de tránsito cosa que poco se maneja tan bien entonces creo que este tema de transporte y salud es un tema emergente que todavía está por ahí bailando entre distintas áreas pero me parece que es uno de los temas dentro de toda esta revolución que se está dando en el concepto de nueva movilidad en el que queremos poner en primer lugar a los peatones y después en segundo lugar al transporte público tercer lugar transporte de carga y hasta el final al automóvil creo que esto está abriendo nuevas expectativas de trabajo en temas como los que tú mencionas pero hay una revista que se llama Lancet no sé si la conoces donde frecuentemente aparecen algunos artículos muy bien calificados en términos de problemas de estrés problemas de cansancio fatiga y ahora esto que estoy comentando eso lo vi en esta publicación lo de la relación entre cuestiones de salud mental y tránsito conflictivo entonces no es un tema que estemos manejando nosotros pero me parece que deberíamos acercarnos a los médicos que son los que seguramente lo tienen más adelantado mi nombre es masanori dirigiendo al doctor chías este el último mapa que usted mostró estaban mapas de accidentes y mayor número rojo que estaba en la parte frontera norte pero escala de trabajo estaba nada más nacional regional y estatal municipal entonces no es necesario incluir internacional no sabemos después de la nafta que va a salir de Estados Unidos algo que va a disminuir la cantidad de comercio que tenemos actual pero los accidentes que vemos con este mapa estaban en muchas ciudades fronterizas entonces no será necesario proponer algunas esterá por evitar para accidentes las ciudades fronterizas y primero creo que este problema que estamos viviendo cuando la OMS dice se trata de una pandemia está considerando el proceso de globalización y en él por supuesto todo el transporte de carga y de pasajeros mundial o sea debería de haber y ya ya existen iniciativas al respecto para poder identificar qué del flujo vehicular corresponde a movimientos internacionales porque también tienen responsabilidad en el asunto ese es un tema que ya se ventila en las organizaciones mundiales dedicadas a la seguridad vial y la otra cuestión es que la lógica de circulación como lo comentaba depende mucho de condiciones sociodemográficas políticas productivas el caso de la frontera es uno muy particular por ejemplo no solamente coinciden en los puntos fronterizos el tránsito pesado comercial internacional que es muy alto ustedes saben algunas de nuestras ciudades registran pasos de vehículos de millones diarios diarios y además del tráfico comercial hay un flujo pendular de las hermanas de las ciudades hermanas de gente que trabaja en Estados Unidos y que viene a México para servicios por ejemplo dentales o médicos en general porque son más baratos o los mexicanos que pasan del otro lado para trabajar o para estudiar y los fines de semana además se da una condición muy particular jovencitos de menos de 18 años que bajan a los antros de las ciudades fronterizas a emborracharse porque no les piden su mayoría de edad y se regresan tomados y eso incrementa en cinco veces la probabilidad de que se accidenten entonces esta lógica de circulación particular que se da en las fronteras es lo que está explicando justamente que haya una prevalencia de accidentes de tránsito mucho más fuerte una mortalidad por lesiones de daños vehiculares más fuerte que en el resto del país y si cambiamos de escena si nos vamos por ejemplo a las localidades turísticas ahí la lógica de circulación es completamente distinta porque es muy estacional no es tan permanente como ocurre en las fronteras es muy de picos y vallas en época de turismo alto con gente que consume mucho alcohol que alquila vehículos en muy mal estado en carreteras que a veces son muy peligrosas porque no están bien señalizadas o bien construidas etcétera una lógica de circulación completamente distinta entonces creo que tenemos que considerar estos factores que generalmente no considera la policía porque su formato de registro de accidentes se construyó en los años 40 en los años 50 y no lo han cambiado entonces la contribución de la geografía radica justamente en esto en ver cuáles son los patrones de distribución territorial y cómo los podemos correlacionar con otros factores que la policía no maneja de manera cotidiana me llegó una pregunta no sé quién la hace pero cuando menciona la parte de evaluación de mapas hacía referencia a la fiabilidad de estos de ser así podría mencionar realmente la metodología implementada por CONAFOR para esto debido a la relación evaluación con el mecanismo de red efectivamente se está usando metodologías de Pontus Olosfon él es un investigador de la Universidad de Boston y tiene dos dos papers uno que publicó en el año 2013 y uno que publicó en el 2014 y se está usando como base como guía de buenas prácticas inclusive recomendadas por las guías del IPCC sugiriendo como una de las alternativas para evaluación de la exactitud temática de los mapas y con esto si el primer documento genera la metodología para la obtención de la exactitud temática y el segundo documento propone una estimación de las áreas incesgadas lo que te permite aterrizar exactamente cuántas son las superficies de cambio reales del país no sé si quedó aclara la respuesta buenas tardes mi nombre es Dago Rosco precisamente lo que vemos en el panel es una idea de lo que es el sistema nacional de información estadística y geográfica el de la conjunción de diversas unidades del estado para producir información de interés nacional la toma de decisiones en este caso me llamaba la atención de la doctora que comentaba que hace falta entre sus conclusiones hace falta definir una metodología por ejemplo en el procesamiento de imágenes en este caso bueno puede aplicar para todos los que están en el panel no existe una norma técnica para sé que está la norma técnica de levantamiento con cámara digital en el INEGI pero no es de la norma técnica que usted está hablando doctora y bueno ese por un lado y la segunda pues es precisamente lo que lo que se busca que pasa con el espectro necesitamos definir más normas técnicas porque hay otras unidades del estado que hacen uso o que generan información y que necesitamos de una metodología homologada conceptualmente y que ese es uno de los objetivos del SNIEG y del INEGI que lo que busca es impulsar que las áreas generadoras de información técnica tengan esos elementos conceptuales y en este caso lo que es la cuestión de las normas técnicas Muchísimas gracias por su pregunta es un tema clave efectivamente no existen normas técnicas que rijan el tema del procesamiento digital de imágenes salen nuevas metodologías salen nuevas técnicas salen nuevos sensores y en general digamos para obtener una clasificación o un mapa de cobertura de suelo o de cambio de cobertura de suelo si hay guías de buenas prácticas pero digamos en términos del sistema que queremos llegar para MADMEX está tomando lo mejor que se ha desarrollado a nivel mundial tenemos tecnologías que ya han venido desarrollándose en Maryland en Berkeley y se está integrando todo para obtener un sistema adecuado pero en general el procesamiento digital de imágenes mientras tengan los metadatos cómo se hizo cómo se logró es lo más importante hay muchísimos procedimientos una última pregunta para cerrar la sesión gracias buena tarde para la maestra Carmen Meneses lo siguiente mencionaba usted que hacen la validación de los datos cómo hacen esta validación y por qué habla de errores y no mejor de calidad de datos el proceso de validación efectivamente es el que más demanda información se hace un diseño de respuesta se hace un muestreo aleatorio estratificado de las diferentes estratos que se quieren evaluar en función de las superficies pero aquí lo más valioso es el dato de validación es el dato que tenemos que estar más duro más seguro y de mayor calidad y probablemente debe derivarse de metodologías más precisas o de imágenes de mayor resolución en el cual podamos garantizar que la información que se va a validar con ese punto es la correcta entonces sí hasta ahora el problema que hemos aplicado un poquito esto a las series de Inegi no se presentó en este momento y presenta un reto cuando uno intenta hacer una validación de una información histórica para este momento no es tanto problema porque vamos a campo tenemos el inventario nacional forestal y de suelos pero cuando nos toca tener metodologías más precisas que la que se usó para generar la información histórica pues no podemos retroceder el tiempo y en este caso se apela a expertos en la interpretación de imágenes satelitales de manera de garantizar que el punto que se está evaluando es la verdad absoluta son los puntos son los más costosos que tiene el país estos puntos de validación una última pregunta una o dos preguntas hay una cosa que me sorprende es como todavía podemos dibujar polígonos que son cosas totalmente subjetivas pienso que hay otros métodos para extraer la información primero primer punto son cosas que me vienen así y pienso que por ejemplo Luis Chias también presentó algo hablaba de la educación claro yo pienso que tenemos que prever por ejemplo cuando hubo el sismo veía carros en las zonas de emergencias en las vías de emergencias Santa Madre en Alemania el tipo paga a la cárcel porque es un asesinato porque es un asesinato lo consideran así es decir que hay una falta de educación que yo pienso permite evitar muchas cosas falta de educación a nivel política también sabemos que son los campesinos que hacen el paisaje más vale ayudar al campesino no tomando en cuenta el riesgo pero yo diré desde luego que después construir segundo piso y no sé qué es decir cuesta menos a México al gobierno al Estado ¿no? de pagar y dar un sueldo a los campesinos que permitir que llegan aquí efectivamente seguimos todavía con la representación de polígonos ahorita ya tenemos requerimientos mayores cuando se empezaron a desarrollar los sistemas de información geográfica había una tendencia de presentar la información tridimensional y entonces en estos momentos ya tenemos que ir a información tridimensional en el sentido de que en un SIC puede haber una carretera puede ser un segundo piso pero además puede haber cobertura forestal al mismo tiempo en el mismo punto convergiendo y también estamos acostumbrados un poquito al trabajo de polígonos sencillos y entonces hacemos lo más cómodo es una generalización de áreas agrícolas de diferentes parcelitas pequeñas agrícolas y es más fácil pintarlo como un solo objeto completo si tuviéramos o si se manejaran multipolígonos y se pudieran tener todavía mucho más detalle pero son tecnologías que hasta ahora complican un poquito el procesamiento la tendencia es a ir a objetos y no solamente en el tema de cobertura de suelo no es no es la clase del objeto sino la probabilidad o la confiabilidad de que el objeto también sea lo que se indica en el mapa entonces los mapas deberían tener como dos capas la cobertura y su correspondiente confiabilidad de ese mapa no sé o ir a raster probablemente por la demanda de información y volumen de información que estemos trabajando yo creo que cada vez va a ser más complicado generar shapes por ejemplo un usuario después de los dos gigas ya no lo puedes levantar en un sistema de información geográfico y estamos hablando de terabytes terabytes de información ya los polígonos los sistemas de información geográfico quedaron cortos necesitamos información más de mayor impacto no sé cómo va a evolucionar la tecnología ojalá me toque verlo pero sí tenemos que migrar a otros formatos que sean más cómodos y más divulgables de acuerdo pues con esta última intervención damos por finalizada perdón nada más déjame comentarle algo sobre la educación que mencionó Parrot fíjate que el 70% de los accidentes viales se dice que obedecen a que la gente no responde no respeta el reglamento de tránsito 70% o sea es efectivamente un problema muy serio la parte de educación vial como de otro tipo de educaciones sin embargo creo que no es el único aspecto que hay que tratar es muy importante pero como yo se lo decía en una ocasión a un policía en una reunión que teníamos él decía no es que el secreto es la educación y la educación y la educación es muy importante pero a ver eso quiere decir que cuando nosotros tengamos niveles educativos como los que tiene Alemania por ejemplo ya no vamos a tener accidentes de tránsito y dice pues claro le dije pues mire no vengo prevenido pero aquí están las gráficas de accidentes en un país que no tiene límites de velocidad y van a la alza o sea porque digo esto porque se trata de un problema complejo en el que es multicausal y al mismo tiempo que tenemos que atacar la parte de educación también tenemos que atacar la parte de impunidad tenemos que atacar la parte de corrupción de repartir licencias a gente ciego como las piden por correo pues les puede llegar hay muchos factores que no se consideran y que son muy importantes y me voy todavía más arriba o sea en realidad el problema de movilidad en nuestro país en nuestras ciudades tiene que ver con la forma como estamos construyendo en nuestras ciudades y eso nunca se menciona o sea por eso no le llegamos a la solución porque vemos solamente las consecuencias y no la causa creo que tenemos que invertir estos enfoques y creo que la parte de espacio temporal te da muchos elementos como para poder hacer esto no solamente educación son muchas otras cosas que están ahí alrededor también gracias pues con esta última intervención damos por finalizada esta mesa les pido un aplauso para todos los ponentes por favor aplausos 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 Gracias.